¡Gracias! 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 Como tus seres deseen pertenece en tu estés sin ver qué Que en ti por la locura, en la boca, en tu reverencia A mí la tensión carece, ya le habrá hoy Mientras el oro con gente se sbocca del pavo del aire Siempre el disco brindado a salir y de ceder En mi animadir, no por la tuya, en tu magra La fatica es el segno de l'invenido La fatica es el segno de la vida Y la fortuna de ti ¿Sabes dónde esprende? Y la frontera de ti No me ha despertado mi sé Y que ancora se vi, que existe un segno En el perdón, en la gloria Y la gloria, en la gloria Y la gloria, en la gloria La gloriosa, ferida accesa La dos de tu cuerpo, que cauda La dos de tu cuerpo, que no te lavo La dos de tu cuerpo, cuando a tu uno, en tu dos Si parece Gracias por ver el video.